De morro no había billetes Me sobraba cabeza pa' mover los fletes Ahora ando bien parado Traigo dos, tres a un lado Un carrito italiano Seguido en Las Vegas Por ahí me destrampó Jálense la abandona Tráiganse unas plebonas Me gusta la adrenalina De entonarla super Lo que me fascina Compas de sincera amistad Sé que nunca me fallarán Santeria cargo y pocos sabrán Bien fajada va la 45 Pura gente de confianza La que el plebe carga para laborar Las traiciones conmigo no van En cortito se dan a notar El karma pronto te llega Así que ponte verga Me dijo mi papá Y seguimos bien firmes compa Diego Representando la bandera Así nomás compa Alejandro San Judas quien me protege Y unos amuletos que son pa' la suerte La humildad es lo primordial Donde llego Donde llego me hago notar Puga para la ruteada Y agarramos viada con toda la banda Las morritas no han de faltar Quedan esta pelas de champán Firmes con el compa Nelson Sonestamos al tiro y puestos como hueso Allá en Laredo se cierran los tratos Presidentes muertos solo van llegando Santeria cargo y pocos sabrán Bien fajada va la 45 Pura gente de confianza La que el plebe carga para laborar Las traiciones conmigo no van En cortito se dan a notar El karma pronto te llega Así que ponte verga Me dijo mi papá